Los mejores deseos para esta Navidad Vive, que sea el comienzo de un año lleno de éxito Tienes la oportunidad, supera tus miedos Y si algo te enamora, agárralo Tú eres el año nuevo Te deseamos feliz Navidad Y un 2017 lleno de éxitos Familia Deke Nails, te lo desea La familia Deke les desea una feliz Navidad Y un próspero año nuevo ¡Felicidades! ¡Felicidades!